La desgracia ocurrió en el sector de Los Dajos, a casi tres horas de San Lorenzo en vehículo y dos de caminata. En esa zona se estaba realizando actividad minera presuntamente ilegal. Cerca de 100 personas estaban trabajando ahí cuando de repente un deslizamiento de tierra cubrió a un grupo de ellos que realizaban lo que se conoce como lavado, buscando oro. En el lugar se rescataron los cuerpos sin vida de Daisy Mina, Vanessa, Johanna y Naomi Izquierdo. Así como de José, un niño de 12 años. Todos ellos fueron atrapados por el ALUT. Se rescató con vida a tres personas, dos mujeres y un hombre, quienes presentaban contusiones leves y fueron atendidos en el hospital de San Lorenzo, pero luego fueron dados de alta. Fueron ayudadas por la gente del sector, ya que el lodo les había tapado la mitad del cuerpo. Varias hectáreas del sector se usaban para la actividad minera sin mayores seguridades, pero sí con la maquinaria para remover tierra y lo necesario para el transporte del producto, en este caso, oro. Habían ido construyendo cráteres, cráteres, cráteres y en el más grande que tiene un diámetro de 100 metros y de profundidad de unos 70 metros, hay gente en el interior, aproximadamente unas 9 o 10 personas también han estado realizando actividades de lavado de oro. Voy a estar atenta, pendiente de que por favor esto se pare con firmeza, mano dura. El COE cantonal anunció que se analizará la situación de la zona y se realizarán inspecciones con los entes pertinentes para verificar si hubo o no un permiso de explotación minera y quiénes lo habrían otorgado. Exija la presencia de todas las autoridades involucradas en el tema de minería, tales como ARCON, Ministerio del Ambiente, Ecuador Estratégico, Secretaría de Gestión de Riesgo, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Salud, con la finalidad de buscar las estrategias que garanticen la regeneración del trabajo. Además, el Ministerio de Inclusión Social analizará la situación de las familias de las personas fallecidas con el fin de que, de ser necesarios, sean beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano. Reconocen además la afectación ambiental de esta mina, que no sería la única.